Nos vamos a hacer high, para o qué? Sostemos a la canción Con la mano La voz y la música Contracción Primero, hasta el piso Por la izquierda Cuarto, con la voz Con los violines Con los violines Con los violines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Con el derecho muy bien pasado 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Derecho, 2, 3 Hasta el piso Doble lazo Manos atrás Cadena Suave 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 Paso Paso Chacé Contrario Contracción Se que le enrique la panza Como el maestro Va a demoré Paso, la mano Paso, 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 la mano Paso, preparo Paso 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uno, flavored Spine Uno tapi Paso un poco de charla, bison, 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 recalcate, bison, bison, recalcate, salte un poco de aire. Uno, dos, tres, cuatro Cinco y seis Segunda, ocho, cinco Dos arriba Dos arriba Dos arriba Tien Voy hasta el piso Uno, dos, tres, cuatro Dos arriba Cinco, seis, siete Alza, va Vale Muy bien doble cuete tenero brazo sube vas, chasé, glissá segunda tras, viva ocho, arriba, viva brazo, giro vas, chasé, abajo cuatro, cuatro, cuatro chasé, abajo, cuatro vuelca, dos, tres quedó de espalda, cinco seis, siete, y ocho y un, dos y tres, cuatro, cinco seis, y siete y ocho